Gracias, gracias de verdad, de corazón. Los amo con todo mi corazón. Yo no imaginaba esto. ¡We love you, Clavis! ¡We love you! ¡Clavis! 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 ¡Los amo, de verdad! Muchísimas gracias por todo el cariño y el amor, de verdad, gracias. A ti, por todo lo que nos dices, todo el contenido. ¡Ariana! 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 ¡Clavis! 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 ¿Dónde está la Wendy? ¿Se da la entrega de la Wendy? ¡Ariana! 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 ¡Ariana la máxima de la colana! ¡Ariana, la reina! ¡La máxima de la Daniela! ¡La reina! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Bien ustedes no somos nada! ¡Ariana! ¡Se toucha! ¡Ariana! ¡Ariana, la reina! ¡Es así como existo! ¡Casi tengas Pose dustставo en persona! ¡Ahí! ¡Hola, mi amor! ¡Para a gente! ¡Que de esperabas, te esperabas... que dekraftº2 ¡Yo me tomo fotos y me salgo! ¿Verdad? yo me yo me